Bésame otra vez Es maravilloso lo que siento cuando estoy contigo Amame, sabes bien Que lo nuestro es un amor hermoso pero prohibido Junto a ti, soy feliz Y me tienes sin cuidado lo que digan Lucharé por tu amor Aunque deba defenderlo con mi vida Amorcito mío Soy feliz contigo Bésame, amorcito bésame Muérdeme los labios intensamente hasta el nuevo día Amame, amorcito amame Quiero estar contigo y darte todo lo que me pidas Amorcito mío Solo fue verte a ti Para comprender que eras tú lo que yo había soñado Mírame, créeme Mírame, créeme Eres lo más grande que la vida a mí me ha regalado Junto a ti, soy feliz Y me tienes sin cuidado lo que digan Lucharé por tu amor Aunque deba defenderlo con mi vida Aunque deba defenderlo con mi vida Amame, créeme Quiero estar contigo y darte todo lo que me pidas Música Bésame, amorcito bésame Muérdeme los labios intensamente hasta el nuevo día Amame, amorcito amame Quiero estar contigo y darte todo lo que me pidas Bésame, amorcito bésame Muérdeme los labios intensamente hasta el nuevo día Música Amame, amorcito amame Amame, amorcito amame Quiero estar contigo y darte todo lo que me pidas Música 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 Música